Muy buenas noches a todos los colegas que están conectados y personas interesadas. Bienvenidos a un conversatorio del Colegio de Farmacéuticos. Estamos acá transmitiendo en vivo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Se llama Impulsando el emprendimiento a través de la innovación. Hemos venido cultivando este tema, sembrando el tema entre todos los colegiados con el objetivo de ir despertando cada vez más esa semilla de la curiosidad por emprender. El campo farmacéutico tradicionalmente ha sido un campo en el que digamos ha habido una gran estabilidad laboral. Estamos en otros tiempos. COVID vino a abrir paso a una nueva economía y nos toca reinventarnos, nos toca adaptarnos. Cosa que estamos muy acostumbrados a dialogar. En el mundo microbiológico sabemos que ese mundo mágico está en constante adaptación. Así que tenemos hoy un invitado muy especial. Quiero dar la bienvenida al máster Gustavo Rodríguez. Tiene maestría en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona y tiene una maestría en finanzas de la Universidad Interamericana de Costa Rica. Bienvenido Gustavo. Hola Don Mario y compañeros. La verdad es un gusto poder compartir con ustedes esta actividad de hoy. Es cierto, lo que usted aborda, el campo farmacéutico ha sido muy estable, pero los tiempos han cambiado. Y en realidad no hay otra forma de atender esos tiempos, sino es a través de emprendimientos sobre la base de la innovación. De verdad, muchísimas gracias por el espacio y a ver qué podemos aportar hoy. No, definitivo Gustavo. Gracias a vos por reservar este espacio para que tengamos esto. Este espacio es un acercamiento con los colegas. El objetivo es jalar la taza de café o el vaso de fresco o el vaso de agua, ¿verdad? Y en este espacio de una hora que siempre se hace pequeño, hagamos un poco de compartir. Colegas que ya han emprendido, muchas veces se conectan, otros que tienen ideas, que quieren desarrollar alguna idea, también se conectan. Hemos tenido muy buena audiencia en las actividades que han antecedido a esta. Y estamos seguros de que conforme nos movemos hacia adelante, esto va pronto poder ir generando resultados concretos. Te comparto o les comparto que estuve revisando lo que es la zona franca de Coyol en estos días por curiosidad. Y me impresionó de sobremanera. Si alguien no conoce lo que es la zona franca de Coyol, lo invito a que entre a Google, busque la página de ellos y realmente conozca la gran obra que se ha hecho ahí hace 15, 20 años. Quizás concebida muchísimo antes, pero es una ciudad que es una ciudad, es un país dentro de Costa Rica, ¿verdad? Hasta el ancho de las calles son distintas, la señalización está en inglés. Y digamos que nos mandó una señal muy importante a todos en el país, ¿verdad? Que dentro de la economía que tenemos, con las limitaciones, hay un grupo de empresarios que pensó en grande hace muchos años y han ido desarrollando el mercado de los dispositivos médicos. Entonces, eso es como un comercial para introducir este tema de la innovación. Estoy seguro que en la medida en que el farmacéutico tome protagonismo en lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de minería de datos, ¿verdad? Y empiece a modelar estas herramientas nuevas en el campo farmacéutico tradicional. No me extraña que en el curso de los próximos años se pueda pensar, ¿por qué no? En una zona franca dedicada al tema de innovación en el campo farmacéutico como tal, no necesariamente ligado a médicamente, sino a servicios. Así que esa manera de introducción. Gustavo, contanos cómo es que incursionas en el campo de la innovación y qué te gustaría compartir con nosotros en esta noche que puedan los colegas que están conectados, los que posteriormente van a ver esta grabación, tomar para su saco, ¿verdad? En esta nueva economía. Adelante. Gracias, don Mario. Qué buena pregunta. Ok, yo empiezo con una maestría en finanzas y durante muchísimos años soy gerente regional para Centroamérica, una empresa de telecomunicaciones, una operación de 24-7, desde Guatemala hasta Panamá. Entonces yo era financiero para Honduras, gerente general en, no sé, en Nicaragua, gerente país en Costa Rica. Al final era un comodín. Pasé toda mi vida, pero en ese ir y venir, desde hace 16, 17 años estoy involucrado con el tecnológico Costa Rica, específicamente la incubadora Alteca. No sé cómo, porque no recuerdo cómo llegué a la incubadora y empezamos a apoyar a ideas, a empresarios desde la parte financiera. Llegaba el empresario y su idea muy bien, pero la parte financiera no tenía el conocimiento. Empezamos a apoyarlos ahí. Yo sigo en mi vida, en mi vida laboral, viajando, sigo con las empresas grandotas, con las transnacionales y sigo con el TEC, sigo con proyectos de la incubadora, con proyectos de la escuela de empresas, con la maestría del TEC, sin ser todavía parte del TEC en planilla ni nada, simplemente era un apoyo ahí. Pero en el camino me doy cuenta de algo, me doy dando cuenta que los problemas que los emprendedores encontraban en sus negocios, en su gestión, también los tenían las empresas grandes. O sea, no era un tema de un emprendimiento individual o de un par de amigos que se juntan o tres, sino que el problema también era a nivel de empresas grandes. Y la respuesta siempre era la misma, don Mario, era el mercado está contraído. Ajá, el mercado está contraído. No, es que en Estados Unidos hay un problema económico y eso nos está afectando. Pero nos dimos cuenta que no era cierto, en realidad no era cierto. El tema muy sencillo fue que nunca volvíamos a ver al cliente. Entonces, estaban muy claros en que el cliente siempre era el mismo, el cliente compraba lo mismo y era muy fácil decir las ventas bajaban. Entonces, aparecía el tema de descuentos, de ofertas y ese no era el tema. Empezamos a seguir trabajando con la incubadora, empezamos a apoyar proyectos muy grandes a nivel de tecnología en el TEC, obviamente. Y en ese camino empiezo a dar conferencias fuera del país de emprendimiento. Pero me parece la oportunidad de un posgrado con la Universidad de Leisig de Alemania. Ese posgrado lo tomamos y me doy cuenta que lo más importante de ese posgrado eran las herramientas de la innovación. Eran herramientas para ser aplicadas a los emprendimientos. Entonces, cuando me doy cuenta, estoy más involucrado en temas de innovación y emprendimiento. Sigo con mi vida laboral por otro lado. Y pasaba lo mismo, o sea, el mercado contraído es que las ventas están bajando. Pero el tema era el cliente. El cliente no le estábamos ofreciendo absolutamente nada nuevo ni diferente. Y el cliente seguía buscando algo diferente, algo por lo cual estuviera dispuesto a pagar. El cliente está dispuesto a pagar por lo que busca. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y no es un tema de descuentos ni ofertas. El cliente está dispuesto a pagar X monto por un producto, por un servicio que le satisfaga en todo sentido. Y aparece una oportunidad en este mundo de una maestría con la Universidad de Barcelona, con BWS, de innovación y emprendimiento. Entonces, todavía nos traemos más herramientas. Y lo que hicimos fue crear una especie de plan de negocios con herramientas de innovación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un híbrido de plan de negocios normal, el que todos conocemos, pero con herramientas de la innovación. ¿Para qué? Para gestar productos y servicios que tengan éxito en el mercado. Entonces, una cosa me llevó a la otra, Omar. Me llevó a ser financiero, a ser la parte estratégica en empresas, pero me he dado cuenta que era lo mismo. Era hablar con un emprendedor de manera individual, que tenía un préstamo en el banco, que tenía unos ahorros. Y el efecto era lo mismo, empresas grandes con millones de dólares en productos y servicios que no se vendían. Entonces, así resumido es un poquito la historia de lo que nos llevó. Y cuando me di cuenta, dije, empecé a tomar asesorías, a apoyar empresas. Ahí hay una presentación que ahora tenemos que va a ser corta. Hay unos casos de éxito. Y algo que usted me enseñó el Coyol es importantísimo. En este momento estamos apoyando a una empresa que tiene tres años de fundada, cuatro años de fundada. Y su principal cliente puede ser, puede ser, puede ser Infidente. Es una farmacéutica que está dentro del parque industrial del Coyol. Y empezaron dos personas trabajando. Hoy tienen 14 personas con ellas trabajando, facturando una cantidad de miles de dólares por mes para 14 personas. Una utilidad de un 47%. Y hoy, precisamente, hoy estuvimos reunidos con ellas en la mañana. Precisamente, esta empresa farmacéutica hoy les giró una orden de compra abierta para tres meses por 85 mil dólares. Eso implicó que hoy en la mañana había que correr a buscar nuevas personas para la oposición, nueva gente. Y lo que usted dice es totalmente cierto. Ellos se dedican al tema de una empresa farmacéutica que está en Coyol. Ahí está. Y es un cliente más grande. Empezaron siendo dos personas. Las personas son 14 y hoy tienen que salir a buscar gente porque la orden de compra por 85 mil dólares está abierta. Y eso fue. Empezó como eso. Como un par de personas que se sentaron a tomar un café, como dijo usted ahora. Eran competencia. Esto es interesantísimo. Ellas eran competencia. Un día se sentaron a tomar café. Me llamaron y cuando me di cuenta, el café dijo, ¿sabes qué? Dejemos de luchar entre nosotras y nos unimos. Se creó una sociedad anónima aparte, entre ellas. Y hoy el modelo de negocio, con tres, casi cuatro años, está facturando una cantidad exagerada de plata. Es un tema del ojo en el negocio, de esa necesidad del mercado y poder buscar a la persona que tiene esa necesidad, Mario, para poder ver cómo se la solventamos. Excelente, excelente, Gustavo. Mira, ni hablar. Si querés, empecemos por lo que trajiste aquí para estimular un poco la conversación, la presentación, si querés. De parte del Colegio Farmacéuticos está la doctora Yajera Quezada también participando del conversatorio. Gustavo, a quien agradezco toda la logística y el montaje y la coordinación de los conversatorios. Y ella va a estar atenta a los comentarios, chats, preguntas. Ya tiene más visibilidad con todos esos temas. Entonces, doctora Quezada, gracias por estar acá con nosotros también. Gustavo, entonces, si querés compartir de una vez la presentación, adelante y retomamos la conversación conforme vas avanzando. De acuerdo con, vayan habiendo comentarios, vamos interrumpiendo y la idea de eso es darle dinámica a este rato de conversación. Así es que adelante. Excelente, siempre me gusta, a ver, hay un montón de definiciones de innovación por todo lado, emprendimiento. Hay un montón, un montón, la verdad, y entras a Google, a los libros especializados, pero esta me gusta mucho. La innovación es un trabajo duro más que genialidad. Ustedes la pueden leer ahí, yo no quiero interrumpirlos en su lectura y al final seguimos abordándola un poquito. Me gusta mucho, un tema muy interesante, Mario, es generar ideas, generar ideas. Continuamente, ¿verdad? Ese es el gran motivo. Continuamente. Pero hay un tema importante que dices que es un reto estratégico y que esas ideas se conviertan en productos y servicios con éxito comercial en el mercado. Para Peter Drucker, el padre de la administración, que es la figura que tenemos acá, para él eso es innovación. ¿Qué es lo que pasa? La idea, y lo vamos a ver más adelante, hay innovación en un montón de formas que la podemos desarrollar. El concepto que nosotros estamos dando son innovaciones en productos y servicios que tengan éxito comercial en el mercado. Las innovaciones que apoyamos son que tengan un éxito comercial en el mercado y eso es lo que tratamos de impulsar en pymes, en emprendedores y en otro tipo de empresas. Entonces, me gustaba arrancar con esta filmina por el mismo tema, ¿verdad? Pero vean esto, esto es interesantísimo. Vean las empresas en Costa Rica y las empresas familiares en Costa Rica. Vean qué interesante. Vean, un 78, vean, el promedio regional de empresas familiares es un 72%, en Costa Rica es un 78. Hay generación de empleo, generan el 70% de empleo en el país. Y vean qué interesante. ¿Cuáles países se traen abajo a nivel regional? Se lo trae Perú y Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, tiene corporaciones gigantescas y Perú no trabaja tanto con la empresa. Pero vean dónde inicia el tema de la empresa familiar. La empresa familiar, que aparte que genera empleo, representa un alto porcentaje del PIB. Y están en manos de empresas de acá. Uno recuerda, por ejemplo, empresas muy grandes que crecieron y fueron vendidas, que se compitieron en grupos. Por ejemplo, Fitcher, para efectos de ustedes. Fitcher empezó como una empresa familiar y luego fue vendida. Pops es otra. Goyo, que anda por ahí, para mencionar algunas. Pero fueron empresas que empezaron totalmente familiares y luego empiezan a crecer. Y empiezan aquí a consolidarse. Alguien las está viendo de afuera. Se vienen para acá y dicen, queremos comprarlas o queremos ser parte de su parte accionista. Entonces, no hay que despreciar el tema de la empresa familiar en Costa Rica. Porque lo que empieza como un emprendimiento, cuidado si no, se convierte en un grupo familiar, en una empresa familiar. Y eso es interesantísimo. Pero esta pregunta la hace todo el mundo. A ver, ¿por qué emprender? Yo he comentado una vez, y esta es una anécdota que tengo, tal vez no es tan buena, pero una vez en un curso de estos abiertos de emprendimiento, de plan de negocios. Y uno siempre le pregunta a la gente, ¿por qué estás aquí sentado? Es un miércoles de diciembre a las seis de la tarde, hasta las nueve de la noche. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué llevando un curso de estos aquí sentado tres horas? Bueno, y hay de todo tipo respuestas, desde que, por ejemplo, no quiero tener jefe, siempre quiero tener algo, no sé cómo hacerlo, quiero minimizar el riesgo. Pero había una que me impactó mucho y esa fue la siguiente. Había una persona sentada al frente y me dice, Gustavo, ¿usted ve la camiseta que ando? La camiseta de la empresa mía. Le digo, sí, señor, la empresa para la que trabajo. Le digo, sí, señor. Me dice, bueno, esta camiseta que yo ando, la he cargado durante 25 años conmigo. Tengo 52 años y tengo 25 de trabajar con ellos. Sin embargo, yo trabajo con ellos hasta mañana. Me dijeron que había sido un muy buen empleado y que había una nueva generación que venía. Y me tengo que ir. Me tengo que ir. Tengo deudas económicas en mi casa, el colegio de mis hijos, el carro, la vivienda, me dice. Y unos ahorros. Con 52 años no voy a ser acto para el mercado. El mercado no me va a ver atractivo para contratarme. Y lo único que me queda es emprender. ¿Por qué estoy sentado aquí? Bueno, porque no quiero emprender y empezar a cometer errores por la ansiedad de empezar a hacer algo y generar ingresos. La gente me dice, pero ¿cómo con la poca plata que te queda con la liquidación y el ahorro te vas a meter en un curso? Bueno, para minimizar el riesgo. Para minimizar el riesgo de un mal emprendimiento. Y esa anécdota me quedó toda la vida. Es una anécdota que no es buena, pero a veces esas cosas lo que hacen es generar en una persona las ganas de hacer algo diferente o se hubiera quedado donde estaba esperando su pensión. Eso me recuerda a las palabras de Stephen Covey, el autor de los siete hábitos de la gente afectiva. Y me parece que es el séptimo hábito que dice afilar el serrucho. No sé si te acordás. Y entonces la esencia es esa, ¿no? O sea que está el tipo ahí cerrando una tuca y está siete horas dándole y nada que la corta. Y alguien le dice, mira, pero ¿por qué no le haces filo al serrucho? Es que pierdo tiempo. Y entonces, al final, si no le haces filo al serrucho, pues probablemente vas a durar dos o tres veces más. Entonces, definitivamente hubo una decisión fuerte en un momento de alta vulnerabilidad, pero con mucha sabiduría de fondo. Así que, adelante. Y qué interesante con eso. ¿Por qué? ¿Qué tenía él, don Mario, a espaldas? Tenía 25 años de experiencia en la empresa que estuvo. ¿Qué encontró en esos 25 años? Encontró un hueco, una oportunidad de un montón de clientes que pedían algo y la empresa tan burocrática no podía volcarse a satisfacer al cliente. Él, de manera individual, podía hacerlo. Al final, se convirtió, años después que me lo topé, se convierte en un probador de esa empresa. Un probador de esa empresa en ese huequito que él mismo encontró dentro de la organización para la que él trabajaba. Entonces, esas oportunidades nacen. Pero, a ver, ¿es el mejor camino para crecer económicamente? Bueno, sí. Pero, tal vez, lo más interesante es esto. Es una montaña rusa emocional. Esto es impresionante. A ver, los que tenemos tantos años de estar con emprendedores, ellos no se dan cuenta. A ver, los emprendedores siempre tienen un brillo en los ojos. Siempre brillan los ojos. Y te llegan a tratar de vender de todo. Y ellos no se dan cuenta. Pero ese brillo en los ojos está ahí y uno los ve desde el frente. Que es una montaña rusa emocional, sí. Sí, sí. Es vender, vender. Que lo hago, que no me va, que quiero cambiarlo. Es un tema emocional muy fuerte. Dice, te encontrarás con problemas económicos, empleados desleales, contratos que no se respetan, problemas legales, socios, inversores, etc. Es todo menos fácil. Pero lo que sí vas a empezar es la aventura de crear tu propia empresa tan presente, que es extenuante, agotador, pero muy gratificante si tienes una buena idea y la cual no tengas que arrepentirte por no haberla llevado a cabo. Es aquello que uno se encuentra que dice, mira, yo hace años tengo una idea tal y ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste? No, es que me reen otras cosas o me fui quedando por ahí y al final no me decidí. Bueno, esa idea fue cinco años atrás, ya hoy esa idea salga y posiblemente o la tomó alguien o se quedó en el olvido. Por si acaso, hay una pregunta que tengo. Por favor. Si no la fueras a abordar para que la tomes en cuenta para desarrollarla en algún momento. Ahora que ponías la gráfica de las empresas familiares, hace algunos años yo había cruzado con una estadística que decía que en Costa Rica la vida promedio de las empresas familiares eran 12 años. Y uno dice, caray, o sea, qué dolor después de haber pasado los momentos más difíciles, haber levantado vuelo y luego ver que aquello se derrumba. ¿Por qué crees que algunos emprendimientos fracasan? Uf, ok, estamos hablando de casos reales, de casos, vivencias mías. A ver, estoy en Naranjo. Estoy en Naranjo hace muchos años atrás en una empresa familiar de maquila de ropa íntima. En el sótano de una casa habían hecho una pequeña fábrica, tenían cinco muchachas trabajando ahí. Obviamente lo empezó el papá y venía una segunda generación. La segunda generación de un Mario era aquella que decía, mira, acabo de estar en la clase de finanzas, de maestría y mi profesor de maestría dice que hay que usar esta plantilla Excel para calcular los costos y demás. Y entonces, papá, lo que estás haciendo no está bien. Dice mi profesor de marketing y dice mi profesor de estrategia que estamos desactualizados. Pero se le olvida al hijo o al nieto que el que empezó ese negocio con el cual se está pagando su universidad hoy fue el papá. Y entonces entra la ayuntiva de lo que el hijo está en la universidad con toda la teoría de la U, pero que el papá tuvo que llevarlo en la calle. ¿Qué es lo que pasa, don Mario? A ver, y esto lo digo como tiene que ser porque son muchos casos que nos hemos topado en esto. He visto familias divididas, familias que en diciembre no se juntan, a como he visto familias muy unidas por el tema del emprendimiento. Gente que deja su trabajo, no sé, gente que estuvo, no sé, cinco años en Intel, seis años en Intel, diez años en Intel y al final hizo un emprendimiento y fue Intel botado, por dar un ejemplo. La tercera generación es la más complicada porque es el nieto. Y esa tercera generación, y hay un ejemplo que tenemos más adelante, lo van a ver, esa tercera generación no le interesa el negocio de su abuelo porque él lo que quiere es tocar piano o quiere surfear como tenemos la pantalla aquí al frente. No le interesa el negocio original. Entonces, hay mucho de ese tema en el manejo, no tanto del negocio, sino en el manejo propio de las familias para que ese negocio continúe. Puede ser que el dueño diga, no sabes qué, entonces voy a vender estas acciones a una empresa que me quiere comprar un porcentaje. Ya se queda en la junta directiva, sigue con su negocio, su hijo segunda generación aporta, empieza a trabajar, se vuelve directivo. Y eso, muchas de esas circunstancias que están ahí, pero la más vivencial para mí es la diferencia de opiniones entre generaciones. Entre generaciones. Se rompe el hilo conductor entre una generación y la otra y quieren reinventar la empresa, pero se olvidan de los fundamentos. Se olvidan de que el papá tuvo que ir en la calle a tocar puertas, ¿verdad? Y no es que él, y el papá en ese momento no tenía internet, ni tenía apps, ni tenía plataformas. Pero claro, el estudiante viene a la universidad, como todos los que hemos pasado por ahí, con un montón de modelos. Entonces le dice, papá, lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Dice mi profesor de finanzas que no es así. Ok, el espíritu emprendedor, ¿por qué es el espíritu? Igual, este me gusta mucho, la de Sara Sotom, CEO de fundadora de Flex Jobs. Dice, el espíritu del emprendedor es una forma de ver situaciones en las que te sientes empoderado, motivado y capaz de tomar las cosas en tus propias manos. Y cuando estábamos haciendo la presentación, no pude pensar en otra persona que Brisa Génesis, que ustedes la recuerdan con el tema del surf, con el campeonato que nos representó. Y bueno, no podía haber una imagen más que esta, igual que la de Franklin Chan, que uno la tiene en la cabeza. Cuando Franklin Chan se retiró, yo era tal vez totalmente ignorante en el tema. Yo decía, Franklin Chan, ¿por qué se retira? ¿Por qué trae un programa para Costa Rica? ¿Por qué hace un emprendimiento? Cuando él se podía haber ganado por conferencias en todo el mundo, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares por estar viajando a todo el mundo, dando conferencias con su fundación allá. ¿Y qué se vino a hacer? Se vino a generar un emprendimiento en Costa Rica. ¿Qué fue lo que hizo Franklin Chan? Nadie se dio cuenta hasta el final. Generó una malla curricular, se la dio al tecnológico Costa Rica, le dijo, esto es la gente que quiero que me vayan formando de aquí a unos 5 años, 6, 7 años, 10 años. El TEC los mandaba a Houston, los iban preparando allá. Y cuando Franklin Chan se vino para acá, ya tenía el capital humano para arrancar. Esa historia ya la conocemos hoy. En ese momento no se podía hablar de eso porque era confidencial. Y uno veía a Franklin Chan, por lo menos yo, viajando, cobrando 10 mil dólares por charla y tranquilo. Pues ahí está con su emprendimiento en Liberia y haciendo lo que ha hecho. Entonces, cuando hablamos de ese espíritu emprendedor, para mí es como dice aquí, abordar situaciones donde estás empoderado, motivado. Pero lo más importante, cuando sos capaz de tomar en tus manos las decisiones, ¿verdad? Que nadie las tome por vos, sino que sos vos. Y aquí un poquito de ese perfil del emprendedor, ¿verdad? A mí me gusta mucho perseverancia, optimista, están en sintonía con su pasión. Esta me encanta, siempre ejecutan. El emprendedor siempre ejecuta. No es el que posterga una decisión. Y no es por un tema de dinero, es por la pasión que tienen. Y esta pregunta que siempre se la están haciendo constantemente. Por eso le dan a 1, 2, 3 de la mañana y dicen, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Siempre están tratando de que su producto o servicio vaya escalando y cómo puedo estar haciendo mejor mi producto o servicio para poder satisfacer esa emoción que tiene por emprender, ¿verdad? ¿Dirías que la innovación es un proceso o es un momento o cómo se genera ese momento de innovación? Buenísima esa pregunta. La innovación es un proceso y lo vamos a ver en una firmina que tenemos adelante. El emprendimiento nace con una idea, don Mario. Bueno, usted y yo estamos tomándonos un café en algún lugar y lo típico, en medio café decimos, vos sabes que se me ocurrió algo y coges un papel y lo agramas, lo bosquejas ahí, pero dejamos de vernos, dejamos de hablar y la idea quedó en ese papel y en ese bosquejo. La idea de la servilleta, digamos. La idea de la servilleta quedó ahí, en la servilleta guardada, en el saco de alguien, en la camisa de alguien, en un maletín y ahí quedó la idea. Esa idea terminará siendo una idea, si no se lleva finalmente a una implementación. Pero de la idea a la implementación hay todo un camino, hay todo un proceso, lo que conocemos como la ruta del emprendedor que tenemos acá. Y en cada parada, en cada etapa, la ruta del emprendimiento, del emprendedor, don Mario, son procesos, son procesos. A los ingenieros les hubiera encantado esto, porque son procesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hago con la idea? O sea, me tiro a la calle de una vez con la idea, voy y le pido al banco plata y el banco te dice, mira, tu plan de negocio la verdad es que es muy ambicioso, pero tu idea es de alto riesgo, no te podemos dar el préstamo. Y lo que ofrecen es una tarjeta de dos mil dólares para empezar, una tarjeta de crédito. Entonces, desde la idea hasta la implementación es todo un proceso. En cada parada de ese proceso hay herramientas y eso es lo que tenemos que entender. O sea, si usted considera que hoy va a sacar un producto, un servicio al mercado y que va a tener éxito en los próximos meses, les puedo decir que les va a tardar año y medio, dos años, un año, para empezar a ver algo. Y esa sí es realista. Entonces, la innovación como tal es un proceso que lamentablemente debería estar en el ADN de los emprendedores. Pero también uno entiende al emprendedor. ¿De dónde tomaste los fondos para el emprendimiento? De un préstamo, de mis ahorros, le he pedido prestado a mis papás, a mis amigos, a mi novia, a mi esposa. Y necesitas facturar y vender para volver a recuperar la inversión. Pero la innovación como tal es parte del ADN del emprendedor. Sin embargo, es un proceso que hay que llevarlo etapa por etapa para poder salir al mercado y para que ese cliente finalmente nos diga si lo que sacamos al mercado, el cliente está dispuesto a pagar. Excelente, excelente. Tenemos el primer comentario del doctor Gustavo Sainz. Dice, buenas noches. Muchas gracias por abordar este tema tan necesario y útil. Invitamos al doctor Sainz si quiere comentar algo en algún momento dado. Adelante, nada más nos da el cambio de luces para que se le habilite el micrófono. Y así con cualquier otro colega o colega que esté conectado y quiere participar. Esto es un diálogo abierto. Gracias. Adelante, Gustavo. Excelente, al final. Adelante, Gustavo Rodríguez. Entonces. Este es un ejemplo que a mí me encanta, ¿verdad? Seguimos viendo un poquito del perfil del emprendedor. Sueña, pero con realismo. Conviértete en el mejor líder. Confía en tu filosofía. Recuerda agradecer. Delegue, confía. Y todo esto. Vea este ejemplo. Jóvenes con síndrome de Down crean mascarillas para promover la inclusión. Obviamente hay una empresa grande detrás de ellos que es Redpoint. Pero vean que el emprendimiento no se queda en una clase social. O sea, ni en un grupo de gente. Es que el emprendimiento está en el ADN de todo mundo. Claro, que hay una alianza súper estratégica. Redpoint gana. Le da visibilidad a este grupo que normalmente es olvidado. Y se da en todo sentido, Mario. En realidad, entonces usted dice, bueno, un grupo de síndrome de Down. Creo que sales a vender las mascarillas. Pero ya esos síndrome de Down, estas figuras, estos muchachos y muchachas de síndrome de Down. Ya empiezan a generar sus propios productos. Apoyados obviamente por una empresa tan grande, ¿verdad? Y ahí siguen los perfiles. Y bueno, ahí se los dejo. No es paralelo ahora, pero son algunas de las situaciones que nos hemos encontrado en la vida de esos problemas del emprendedor. No admitir y corregir los errores a tiempo. Falta de formación en gestión empresarial. No disponer de un buen equipo. Empezar con poca liquidez. Apostar por un mercado. Falta de motivación del promotor de negocio. Elegir socios problemáticos. Eso es impresionante. Y qué difícil el tema. Hoy en la mañana alguien me decía, Gustavo, mira, es que tengo en mente un nuevo negocio y me aparecen tres personas. Dos de ellas, dos de ellas son pareja. Y otro es un amigo mío que es músico. Pero si mi amiga y la que es pareja de ella formamos la sociedad, ellos dos van a tener el 50% del control. Y mi amigo y yo vamos a tener 25-25. ¿Cómo hago en ese caso? Le digo, mira, eso es un tema complicadísimo, pero hay una herramienta de Stanford que a nadie le gusta. Stanford y le doy una plantilla Excel donde usted empieza a decir, ok, Gustavo Rodríguez, ¿qué aporta usted? Bueno, yo aporto este tiempo, aporto este conocimiento. Y entonces empieza a cuantificar todo lo que cada uno aporta y lo empiezan a meter en la plantilla. La plantilla al final, con todo lo que usted mete en tiempos, en minutos, en horas, en conocimiento, en trabajo. Obviamente, la métrica es tiempo. Y al final le dice, ok, Gustavo Rodríguez, usted con todo lo que ofrece, para los demás, usted tiene derecho a un 39% de participación en la empresa. Eso lo que te quita es el tema de ese problema. De ese pulso. De ese pulso. Porque alguien dice, hey, yo traje la idea. Sí, pero yo fui el que la implementé. Y es cuando se divide en la familia, se divide en los amigos y se divide en las propias sociedades. ¿Qué pasa si una persona te dice, mira, yo tengo una idea, pero no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo le ayudas a ese emprendedor a que se encauce? Has hablado, has mencionado mucho la palabra herramientas. ¿Podrías ilustrarnos qué tipo de herramientas, digamos, utilizadas con la persona que se interese, te contrata como un asesor? Claro, claro, aquí las tenemos adelante, pero vamos a adelantarlo. A ver, el que te dice que tu vida está loca, desfasada, que no tiene sentido, es el que nunca emprendió. Ok, vamos a decirlo como es. Buenísimo. Y es el que nunca emprendió. Y hay gente que me dice, ¿sabes qué es lo que me hacen? Mi familia me hace un foda negativo. ¿Cómo un foda negativo? Mira, no salgas con eso, mantener tu trabajo, ya es estable, olvídate, pensionate, y te hacen todo el foda negativo. A ver, la familia no me aportó, mis amigos me dicen que estoy loco, mi novio, mi novio, mi esposo, mi pareja me dice que no, que no es el momento de hacerlo. Pero ninguno de ellos, ninguno de ellos ni tuvo la idea, ni tuvo, digamos, ese gusanito de salir a emprender. A ver, para mí hay una única figura que pueda dar la respuesta de si su idea de negocio es buena o no. Y para mí la única figura que pueda dar la respuesta es el cliente, que es el que al final compra el producto o servicio. Es el que lo rechaza la góndola o se lo lleva. O sea, ni mi esposa, ni mi hija, ni mi primo, ni mi compañero de oficina, ni... No, el cliente es el que te dice, lo compro, no lo compro, no me gusta, cámbiale algo, pero al final es el cliente. Entonces, ese foda negativo existe en todos los niveles de la sociedad. O sea, no lo hagas, no te metas en eso, pero resulta, resulta que ninguno de ellos emprendió. Ninguno de ellos emprendió por el... Porque somos... A ver, yo salí de un vocacional, yo salí de un colegio técnico y saqué contabilidad. Y la contabilidad es horrible, pero me tiene donde me tiene, ¿ok? Y me dio la plataforma para estar donde estoy. Y sabes que cuando estábamos haciendo las prácticas, que salimos a hacer prácticas, las empresas del colegio técnico, el Boca, todo el mundo quería el INSS, quería el Banco Nacional, quería la Caja, quería el ICE, porque decía, sabes que ahí me dejan y ahí muero. Y ahí muero. Yo terminé haciendo mi práctica en la fosforera, que en ese momento estaba en Heredia, en una empresa privada. Pero la gente creía, yo quiero hacer la práctica en el ICE, porque ahí llego, me mantengo, de ahí muero, no tengo que hacer nada. Ese mundo ya cambió. El estado ahora es más pequeño y más bien el éxito está en otros temas. Y esta es... Para abordar un poquito la pregunta, Mario, de las herramientas, esta es la ruta del emprendedor. A ver, la primera parada es el talento. Descubra su talento y su pasión. A ver, ¿hay emprendedores de negocios? ¿Hay emprendedores? ¿Hay intraemprendedores? ¿Cuál es el intraemprendedor? Esa que ya... Es Anita, en la oficina que si Anita no viene, nadie sabe dónde están las cosas. Nadie sabe ni siquiera poner el café en el coffee maker, ni siquiera eso pueden hacer. Si Anita no viene, todo quedó parado. ¿Y Anita cuándo vuelve? Ah, no, está de vacaciones, vuelve tres días. Ah, la pucha, qué tirada. No vino Anita. Esa es una intraemprendedora. Pero hay emprendedores de negocios. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos por ahí, hay test del emprendedor para ver efectivamente cuál es tu nivel de emprendimiento. Pero vea que el primer paso ni siquiera es la idea. El primer paso es ver cuál es mi perfil de emprendedor. Y para eso tenemos una herramienta de test y otras cositas que hacemos por ahí. La segunda es, cuando estamos con esa servilleta, en aquella mesa del café, es identificar una necesidad o una oportunidad de mercado. A ver, hay dos cosas. Hay una oportunidad de mercado o hay un problema de mercado que usted pueda resolver. Cuando usted identificó algo de eso que se da mucho por la observación, por estar leyendo, por estar... A ver, todos somos usuarios de algo y compradores de algo. Y siempre queremos algo más fácil. Y en esos momentos hay oportunidades. Después de que usted identifique esa idea y esa oportunidad, viene la idea. Busqueja esa idea en función de esa oportunidad o de esa necesidad que encontró en el mercado. ¿Qué hace con la idea? Vamos a ir viendo, don Mario, las herramientas en cada una de estas etapas o estas paradas del emprendedor. Viene un plan de negocios, que es el que hablábamos hace un ratito. Es el plan de negocios, pero con herramientas de innovación. Cuando tengamos ese plan de negocios, vamos a la parte que me encanta, que es el prototipo. Modela su idea a través del prototipo. Y no tiene que ser un prototipo caro. Puedes hacer un PowerPoint, puedes hacer un cartón, puedes hacerlo en plástico, puedes hacerlo en estereofón, lo que quieras. O sea, no tiene que ser un prototipo caro. ¿Por qué el prototipo? Porque el prototipo te lleva al paso número seis, que es el plan piloto. Lance ese prototipo al mercado objetivo que usted encontró y pruébelo, pruébelo, pruébelo a ver qué te dice ese cliente, qué te dice ese mercado que hay que cambiarle. A ver, por ejemplo, a mí me encantan las hamburguesas. De verdad, me encantan mucho. Y hoy me estoy encontrando restaurantes que te cobran por una hamburguesa nueve mil, nueve mil quinientos, ocho mil quinientos. Te sale más cara la hamburguesa que el Fettuccine Alfredo. Y la gente está pagando nueve mil quinientos por una hamburguesa. Que la carne de Angus, pero siguen siendo las hamburguesas que vienen con el pan, que el brioche, que no sé qué. Y la gente está pagando nueve mil quinientos por una hamburguesa con papas, sin la bebida, sin el 23%. Pero la gente paga los nueve mil quinientos por la hamburguesa porque estás en Barrio Escalante o porque estás en el otro lado. Entonces, cuando usted hace su prototipo y usted lo lanza a ese mercado como plan piloto, el mismo mercado te dice, cámbiale, modifíquelo, o me encanta y estoy dispuesto a pagar. O sea, esta ruta del emprendimiento, esta ruta del emprendedor tiene herramientas en cada uno de sus pasos. Aquí está el primero. Este famoso test del emprendedor. ¿Cuál es mi perfil del emprendedor? ¿Cuál es mi perfil del emprendedor? ¿Cómo soy yo? ¿Soy un interemprendedor? ¿Soy un emprendedor que solamente busco datos, estadísticas? ¿O soy el emprendedor que puedo salir a la calle a negociar? ¿O soy el emprendedor que hago el prototipo? No es tan fácil. Es que decimos, todos somos emprendedores. Puede ser que tengamos un perfil diferente de emprendedor. Y ahí es donde logramos hacer equipos impresionantes para alcanzar el objetivo de los emprendimientos. ¿Verdad? En la parte de la idea, estas son muy básicas. Son que obviamente muchos de ustedes las conocen. Muchísimos de ustedes las conocen. Pero tienen un montón de herramientas para las ideas. El design thinking, el canvas, el storytelling, el gate room, o el cuarto de escape que anda por ahí. Está el link, el startup. O sea, hay muchísimos. Y entonces en cada parada la ruta del emprendimiento hay herramientas. Vean estas, estas son básicas, pero aquí tenemos por lo menos 20 herramientas más. Y esta, 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 la del prototipo me gusta mucho. Vean las herramientas del prototipo. El buyer persona o el cliente objetivo. El viaje del cliente, el customer journey. Perdón que esté en inglés, pero es que es el tecnicismo. Claro. El modelo cano, el QFD que a mí me encanta, es una herramienta de 1968 que la utilizó Toyota. Se llama la casa de la calidad y se conoce como la voz del cliente. Es una casa, es una matriz de Excel que cuando está la ve de frente parece una casa con una sala, con unos cuartos, con un techo, el roadmap, el service routine y el target cost. Todas estas herramientas que están aquí, que muchas son de ingeniería, que muchas son de marketing, son parte de un modelo de negocio para que usted vaya empezando a prototipar y que vaya llegando al final una viabilidad financiera para, por lo menos en el papel, ver cómo estamos. Vean qué interesante el prototipo. El prototipo está armado aquí por lo menos de siete herramientas. ¿Verdad? Interesante. Es muy interesante. Tenemos una pregunta de la doctora Lorena Lam. Gracias, doctora Lam, por haberse conectado. Dice, desde el punto de vista financiero, ¿cuál es la mejor recomendación? ¿Emprender con capital propio o con un préstamo? A ver, yo diría que primero hacemos el escenario financiero. Primero hacemos el escenario financiero, que el plan de negocios que siempre tenemos termina con una planeación financiera y el plan financiero en este escenario nos va a decir cuando metamos la cuota, el préstamo, entonces empezamos a hacer un mix. Siempre hay que utilizar capital propio y parte de la deuda. ¿Por qué? Para no arriesgar su capital. Cuando usted se queda sin capital y le va al banco para ir prestado, usted no tiene con qué responder en ese banco. Entonces, el escenario financiero le dice lo siguiente. Empezamos a hacer, no sé, 20, 30 escenarios. ¿Cuánto aporto mi capital? ¿Cuánto pido préstamo? ¿La tasa de interés que está por las nubes? ¿Cuánto necesito vender para pagar la deuda? Entonces, es un equilibrio. No puedo perder mi capital y apostar todo mi capital ahí porque no me va a quedar para un nuevo emprendimiento. Y el banco lo que hace es que te da la plata. Usted puede trabajar con la plata del banco mientras su capital sigue trabajando para nuevos negocios. Pero lo más importante es el escenario. Después de todo este prototipaje, después de todo esto que tenemos, lo llevamos a un plan financiero final donde le metemos el banco, el préstamo, mi capital, mi aporte de socio. No, entonces mi aporte de socio lo voy a bajar y el préstamo lo subo. Pero si las ventas se me caen, entonces quedo con la deuda. Es todo un juego, es un juego en números, en varios escenarios financieros para que usted tome la decisión si le sirve más el capital propio o el banco. Obviamente tiene que ser un mix. No le puedo recomendar que aposte todo su capital ahí porque si lo pierde queda sin nada. Y el tema del banco, si el negocio va bien, usted está trabajando con la plata del banco. Perfecto. Entonces, la respuesta en corto es hacer un balance entre las dos cosas. Hay escenarios, hay escenarios para empezar a jugar si aporto un 25, si aporto un 50, si me meto en una deuda pequeña. O sea, hay escenarios financieros después de pasar por todo esto antes de tomar la decisión. El tema que me da miedo es cuando apostas todo tu capital y por alguna razón no va y te quedaste sin capital, te quedaste en un banco sin opción de préstamo. Pero es un juego al final. Al final es un juego, es una apuesta en el mercado. Por eso decía el perfil del emprendedor, por eso decía su pasión por hacer las cosas. Es todo un tema, ¿verdad? Y el tema financiero es un embudo donde muestra todo lo que hiciste o la gestión que no hiciste. ¿Verdad? Pero mi recomendación es un mix, sí, en un escenario financiero final. Excelente. Excelente. Dice la doctora Lam que excelente. Muchas gracias. Igualmente tenemos en línea para que continúes y en breve el doctor Sáenz cuando completes la idea. Quieres hacer una participación también. Adelante. Voy pasando acá nada más. Sí, sí. Y esta es la pregunta que, esta es la pregunta que duele, que siempre ha dolido. Vean, en el 100% de las veces siempre responden, a ver, piensa primero en el producto que en el cliente. Claro, en aquella servilleta, un Mario, estaba el producto. No estaba el cliente. No estaba el cliente. Tuvimos una idea en una mesa de café, por decirles algo, y era el producto. Tuvimos la idea de un producto o un servicio. Pero, a ver, ¿y el cliente? ¿Pensaste en el preferido del cliente? Persona de 35 a 45 años que dos veces a la semana va a barrio escalante y acepta las ofertas de Visa Nights en restaurantes como Jürgens o las ofertas de Bacromática a tasa cero para viajar. ¿Y el cliente? O sea, te concentras en el producto y el cliente. Te enamoras del producto. Te enamoras del producto, pero no pensaste en el cliente. Después de decir, las ventas bajaron. No, es que las ventas no bajaron. Es que no perfilaste al cliente. En todo este proceso, y sigo insistiendo, y ojalá no sea en eso con el tema, en todo este proceso hay herramientas para ese, vaya en persona, para ese cliente objetivo. A ver, 35 años, vive en un condominio que es horizontal, vertical. Dice que le gusta la zona de Romas en el vertical porque puede salir a caminar, a correr a la sabana, tiene automercado cerca, le queda el estadio nacional para los conciertos, en la noche se va para escalante, en tres veces al año sale el país. O sea, cuando vas perfilando todo eso, te vas dando cuenta de un montón de cosas que ese cliente puede comprarte o no comprarte. Y eso lo llevamos a un plan de negocios con todos los pasos de la innovación. Me quedo ahí porque creo que el doctor Sáenz tenía un aporte. Excelente. Doctor Sáenz, adelante. Voy a darle el pase al doctor Sáenz. Gracias, doctora. Hola, hola. No sé si me escuchan. ¿Cómo están? Fuerte y claro, doctor Sáenz. Adelante. Gracias por participar. Gracias a ustedes, Mario. Primero, saludarte y felicitarte una vez más. Gracias a vos y a Yajaira por el esfuerzo que están haciendo de continuar con esta iniciativa tan valiosa. Pero definitivamente, y en mi caso no puedo sino elogiar este tema en particular porque por naturaleza los farmacéuticos somos emprendedores. Si no que lo digan las más de mil farmacias, ¿verdad? Tanto, bueno, especialmente las independientes que nos llegan creo que a 600, por ahí andarán. Pero que definitivamente en la naturaleza propia, no solamente del farmacéutico de comunidad que sale después de todo el esfuerzo de estudiar y en lo primero que piensa es en devolverse a su pueblo o a su ciudad a ponerse una farmacia, ese es el espíritu emprendedor del que estaba hablando don Gustavo. Y lamenta uno tantas veces que ve el esfuerzo, la inversión, el tiempo para poner a funcionar la farmacia y que rápidamente después de unos meses darse cuenta y tener que desenamorarse, como ustedes decían, ¿verdad? De la idea, pues es muy frustrante, es muy frustrante y pues lamentablemente hay muchas personas en situaciones muy complicadas que tienen que administrar préstamos, como bien decía don Gustavo, que tienen que administrar situaciones personales de familia, económicas, debido a la inversión no fructífera, como una idea que sin haber tomado el tiempo de planificar, de haber pasado por este territorio de herramientas y de planificación, se hubiera podido ahorrar viendo, evaluando que la propuesta de negocio tal vez no era por ahí por donde iba, pero que en el camino, y esto es muy interesante y estoy seguro que don Gustavo lo puede validar, en el camino de esa validación de la idea, en la de menos se inicia con la idea de una farmacia y se termina con otra cosa completamente diferente que perfectamente puede responder a ese deseo del emprendedor de implementar, ¿verdad? Entonces, creo que pues mi comentario era, iba enfocado específicamente en que este proceso de desarrollo de este camino es muy necesario que los emprendedores lo tomen en cuenta. En la gestión de proyectos hablamos de que el proyecto tiene dos fases, la planeación que conlleva alrededor de un 80% de todo el desarrollo del proyecto y un 20% de ejecución, y ese 80% es pasar por todas las herramientas posibles para validar la idea y que se llegue a efectivamente a que el plan de negocios nos diga si es viable el negocio, si es viable el proyecto, la idea, y en cuánto tiempo se nos retorna la inversión que tengamos que hacer, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues quería aportar un poquito, pero quería aprovechar para hacerle una pregunta a don Gustavo, y es el hecho de que hemos estado, o ustedes han estado hablando principalmente de productos, pero precisamente yo me pongo en los pies de la grandísima cantidad de colegas que están ya sea en sus farmacias de comunidad o que están trabajando en empresas que como muy bien decías, el caso del señor aquel que estaba por pensionarse y que había visto un montón de posibilidades de emprender, ¿cómo desarrollar este tipo de iniciativas pero con un servicio? No tanto con un producto, sino con un servicio. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor Sáenz, lo mismo que hablamos un poquito atrás, cuando usted identifica una oportunidad o un problema es donde usted logra identificar la opción que tiene. Esta persona que a sus 52 años le dijeron fuiste un excelente empleado durante 25, pero gracias, en 25 años detectó un montón de oportunidades dentro de la empresa en la que estaba. Fallas que la empresa por su burocracia, por su tamaño, por las firmas de los gerentes, que sí, que tiene que llevar una firma, tiene que volver, y que la firma viene mal, y viene la gente de auditoría y lo devuelve, y el emprendedor no tiene esos trámites burocráticos. El emprendedor va de una vez, y entonces encontró ese hueco. Entonces, doctor Sáenz, es un tema de esa oportunidad. A ver, tengo un ejemplo. Yo compro un medicamento en una farmacia que tiene, supuestamente tiene los precios más bajos, ¿ok? Y cuando llego ahí, me dice, mire, si encuentra este producto, en cualquier otro lado, inmediatamente le bajamos el precio. No sé, llegué y le dije, bueno, encontré un producto de tanto. Y entró al sistema de ellos, ahí al frente mío entraron al sistema de esa farmacia y le dijeron, sí, efectivamente está más bajo, ya se lo hago igual. Y de verdad me le bajaron el precio. Pero también me dice lo siguiente, viera que ahora estamos haciendo, tiene la posibilidad por 14.000 colones de una videollamada con un especialista. ¿Ok? Por esos 14.000 colones usted tiene derecho a una consulta médica virtual, por llamarlo de alguna forma, y si la situación va más allá, nosotros le mandamos un equipo de médicos a su casa. ¡Wow! ¡Ojo, ojo! Y esto me pasó la semana anterior, esto fue hace, ¿qué? Una semana. En este lugar donde yo compro, no me gusta el servicio al cliente. Me parece una maquila, me parece que es una cantidad impresionante de cajas saliendo de, 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 de transportes como Rapid, recogiendo cajas para ir a entregar. Me parece que la atención no es la óptima. Creo que ni siquiera te vuelven a ver, porque no hay tiempo para volverte a ver, sino para vender. Me parece que es una maquila. Pero entonces te dice, por 14.000 tienes una videollamada, y si hay algo más, te mandamos un equipo médico. Claro, obviamente el equipo médico, ya hay un tema de negociación. Entonces, doctor Sáenz, a partir de algo empiezan a generarse nuevas oportunidades de negocio. Alguien te dice, bueno, 14.000 colones que son 25 dólares, ok, me sale más barato que ir con el médico, que me va a cobrar, no sé, 60.000 colones por una cita. Pero, pero bueno, no es lo mismo. Pero te dieron la opción de que ahora, en lugar de que el médico te visite, primero hagamos un 14.000 de una videollamada, y luego te mandas a un médico que te va a cobrar los 60.000 colones. Entonces, son esas oportunidades a partir de algo. Esto es muy, muy típico. Pero, cuando alguien empieza a quejarse de algo que no existe en el mercado, que por qué alguien no lo inventó, que por qué no lo hacen, ahí está la oportunidad. ¿Por qué es que esto no pasa? ¿Por qué nadie hace esto? ¿Por qué nadie lo trae? ¿Por qué siempre que pido el Uber Eats, la Coca-Cola viene, o la hamburguesa viene fría? ¿Por qué la, o sea, las pizzas antes llegaban frías? Ok, entonces, ahí es donde están las oportunidades, doctor Sáenz. Hay que volver a ver, hay que estar en el sino, hay que estar en el mercado, hay que estar viendo, observando, oyendo, oyendo a la gente que se queja. En las quejas, a ver, hay una frase que me gusta mucho, se la hubo prestado a una gente que decía, en una empresa, decía, cada queja es un regalo. Cada queja es un regalo. Si cada queja es un regalo, cada queja es una oportunidad. Y me parece que por ahí andan, doctor Sáenz. Entonces, no sé si con eso logro ayudarle un poquito. Sí, muchas gracias. Buenísimo. Excelente. Gustavo Rodríguez, estamos a las puertas de concluir esta hora, que siempre les ofrecemos a los colegiados una hora de conversatorio. Nos quedan seis minutos. ¿Tenés ejemplos que pudieras ilustrar para como dar la idea de estas herramientas que nos has compartido, el plan de negocios, conceptos teóricos que conocemos, pero puedes compartirnos por lo menos un par de ejemplos reales que te haya tocado asesorar y contarnos dónde están, cómo empezaron y qué sigo, ¿verdad? Totalmente reales. Bueno, aquí hay unas imágenes que luego ustedes comparten esta presentación ahí con todos los compañeros farmacéuticos. Ahí la pueden tener acceso a ella. Este es el proceso que hablábamos, pero bueno, casos de éxito. Vamos a ver. Esto es Copedictoria Finca Inés. Hace años atrás, Copedictoria, los socios de Copedictoria ya tenían 70, 70 y algo de años y tenían una finca enorme, lindísima. Eso que ustedes saben es bellísimo. Y se lo querían dar a su segunda generación para que continuaran con la cooperativa. La segunda generación dijo, ¿sabes qué? No me interesa el café. No me interesa eso. Vendamos todos estos lotes y construyamos apartamentos, condominios. Fue un proceso de un año donde se encontró esta oportunidad de explotar esta finca. Esto que ven ahí es real. Es real. Y los muchachos, después de un año, prototiparon esto. Un paseo por la Copa de los Árboles. Tomemos la finca Inés, que es una finca que está alejada de la parte, digamos, del café. Y una de ellas, una de las muchachas, es arquitecta. Y empezaron a diseñar un paseo por las Copas de los Árboles donde el turismo llegara, tu vivencia estuviera a metros de altura, y en cada parada de las Copas de los Árboles usted tuviera café, alguna experiencia. Esto es un prototipo. Esto fue un prototipo de Copa de Victoria hace muchos años atrás. Vean que empezamos con una oportunidad, que es esta, y vean cómo se prototipó. O sea, es que ese es el tema, es prototiparlo. Este a mí me encanta. Vean que esto fue en el 15, en una ponencia que hice en Buenos Aires. Esta gente, eran unos estudiantes, a último año del TEC, se juntaron cinco a ellos, cinco ingenieros, y encontraron un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo informar y crear conciencia en la población acerca de la calidad del ambiente en que se desenvuelve? Estaba en la gran área metropolitana, en la gran área metropolitana, el 75% de flota vehicular, el 70% está la industria, y el 60% de la población estaba ahí. Los muchachos, como buenos ingenieros, empezaron a ver cómo hacían y crearon esto. Esto es real. Estos son prototipos reales. El de la izquierda es un prototipo, el tamaño de un celular pequeño, que se colocó detrás de la Basílica de los Ángeles en Cartago. Y el otro que ven a la derecha, que también se ve la figura en la Basílica, se colocó en la Plaza de la Cultura. Y te medía el impacto del tema ambiental. Cuando yo terminaba esta ponencia en Buenos Aires, que nunca se me olvida que fue a las 4 y 30 de la tarde, a los 10 minutos me sonó el celular y me dice alguien, Gustavo Andrés Tálego, estoy en Buenos Aires, ¿qué pasó? Me dice, acabas de presentar el caso nuestro. Y yo, sí. Me dice, nos acaba de llamar alguien diciendo que cuántos contenedores pueden mandar. No, lo que tenían era un prototipo. Era un prototipo. Yo lo dije clarísimo en la ponencia, esto es un prototipo. Y ya la gente estaba interesantísima en que cuánto podía mandar. No, era un prototipo. Este salió de un clic. Vean, vean muchachos, esto fue en el 2010. Esto fue en el 2010. Hay muchos casos que tenemos que por razones de confidencialidad no se pueden. Ellos dijeron, este es el problema. Sí. Este es el problema, que me imagino que muchos de ustedes están cercanísimos a esto. Este es el problema y este es nuestro prototipo. Hoy obviamente ya esto existe. Wow. Este es el prototipo. Vean que hemos pasado por tres casos. Donde estaba una idea, una oportunidad, un problema y se prototipó. Y finalmente yo le pedí a uno al Dr. Sáenz, porque el Dr. Sáenz es un caso de éxito que yo lo he visto en varios lugares, que es punto seguro. Se lo pedí prestado porque es un caso totalmente de éxito. O sea, lo hemos visto en un montón de lugares. ¿Y qué encontró aquí el problema? Aquí está el problema. Y aquí está el prototipado implementado. Y eso es, estos son muchos rápidamente, algunos trabajos que hemos hecho con un montón de organizaciones donde hemos hecho todo el tema de innovación, de emprendimiento y hemos llevado casos de éxito. Y bueno, doctor, yo creo que con eso rápidamente le cumplo el tiempo y espero que haya sido útil, de verdad. No, tremendo, tremendo, Gustavo. La idea de esto es justamente dejar la semilla, ¿verdad? Esparcir semilla. Abonar nuestras mentes, igual que la imagen que tenés en tu presentación, abonar nuestras mentes con conocimiento nuevo. Hace poco yo escuchaba a un emprendedor, a un motivador y emprendedor decir, bueno, si no tienes nada de capital, tienes tiempo, ¿verdad? Tienes tus ideas, tienes tu energía, tienes tus ganas, tienes tus contactos. Digamos, hoy en día las redes son súper importantes, ¿verdad? Una red como LinkedIn, por ejemplo, yo he encontrado muchas personas abiertas al intercambio de conocimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, siento yo que hay como una disposición positiva de los profesionales en LinkedIn de compartir, ¿verdad? O sea, venimos saliendo de un periodo que nos tomó a todos de sorpresa, nos encerró, pero a su vez nos abrió la disposición a compartir de una manera que anteriormente quizás no hubiéramos estado tan abiertos a hacerlo. Entonces, temas como, por ejemplo, la bioingeniería asociadas a las ciencias de la vida, que es un tema súper apasionante, ¿verdad? Volviendo a estos profesionales, ¿cómo se van a preparar? ¿Cómo van a interactuar? ¿Verdad? Hace poco también teníamos una actividad de este tipo con dos expertos, Eric Brenes y Ronnie Castillo, y nos explicaban que, en efecto, no esperemos encontrar a un suelo profesional que maneje todo, ¿verdad? Por ejemplo, farmacéuticos que también sean necesariamente graduados en las carreras STEM, que ahora están posicionándose, ¿verdad? Las tecnológicas, ¿verdad? O que no esperemos que encontrar ingenieros o bioingenieros que también sean graduados en ciencias de la salud necesariamente. Entonces, eso obligatoriamente nos lleva a provocar encuentros, ¿verdad? Y poder decir, bueno, yo traigo a la mesa los conocimientos que yo tengo del área de la salud, vos pones sobre la mesa tus conocimientos de banca y finanzas y emprendimientos, y metamos esto entre un mortero en el lenguaje nuestro, ¿verdad? Y démosle, hagamos un poco de magia con esto, con aderezado, con todo lo que tenemos hoy en día que está un clic. Me pareció que el doctor Sáenz quería decir algo. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Mario. Precisamente iba a mencionar que démonos cuenta que esto que nos acaba de contar don Gustavo es la fase previa a lo que Eric y el otro experto nos presentaron en la charla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos dos ya lo que planteaban era la necesidad de tener una idea, ojalá un prototipo para financiarlo. Ellos están enfocados en eso. Pero lo que nos plantea Gustavo es la fase previa de creación de ese prototipo a partir de la idea o de, en la de menos, desechar la idea original y que nazca otra a partir de todo este proceso. Y es muy importante entender también que, y segundo, el comentario que hacías es de que hay mucha gente que está dispuesta e interesada. Aquí, mientras don Gustavo daba su conversación, estaba yo medio viendo lo que pasaba en redes y hay una discusión por una comunicación que hizo el presidente hoy para liberar las tarifas profesionales de los profesionales establecidas por los colegios profesionales. Y entonces hay una discusión entre colegas de qué vamos a hacer, ¿verdad? De que parece que este es el primer paso de que desaparezcan los colegios profesionales y que las profesiones están en peligro. Y estamos solamente viendo los peligros, estamos viendo los miedos, pero no estamos viendo las posibilidades, ¿verdad? Y hay una frase muy interesante que se la escuché a Simon Sinek que plantea que la mejor forma de lograr el éxito en cualquier cosa que uno haga es precisamente fijarse y enfocarse en lo positivo. Así como un esquiador va pasando por un bosque lleno de árboles y va moviéndose a través de los árboles sin chocar con ellos. La razón de por qué lo hace es porque se va fijando en el camino abierto y no en los árboles. En el momento en que se fije en un árbol y le ponga el enfoque al árbol, pues ahí va a quedar pegado, ¿verdad? Y nosotros en muchas ocasiones nos fijamos en nuestros miedos, dejamos que se hagan grandes y opacamos la posibilidad que tenemos en frente o de ver las oportunidades al fin, ¿verdad? Era lo que quería comentar. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias. Esto no termina aquí. Vamos a seguir conversando sobre esto. Gustavo Rodríguez para ver de qué forma construimos algún tipo de taller para poder ofrecerle a los colegas que tengan interés en conocer esas herramientas, ¿verdad? Entonces, te invito a que nos juntemos y que le demos forma y que próximamente podamos compartir con los colegas que tengan interés en conocer esas herramientas y desarrollar. Y si ya tienen un emprendimiento, pues de repente les sirve para acelerar el crecimiento o si lo que tienen es una idea nada más, pues entonces, ¿qué le demos forma? ¿Qué te parece? No, genial. Y obviamente es el trabajo. Y lo que dice el doctor Sáenz es cierto. La idea que estaba en la servilleta, cuando usted era vuelvo a ver años después, esa idea fue solamente la idea. Y el producto que tiene en su servicio es totalmente diferente al original. Cambió, cambió en el camino. Y cierro nada más con esta frase. Cuando usted estaba hablando de esa integración del farmacéutico con el ingeniero, con el encargado de banca y finanzas, eso se conoce como innovación abierta. Ya hoy la gente no le tiene miedo a compartir sus ideas. Más bien buscan gente de otras áreas para que la idea se vaya viendo desde varias aristas y vaya tomando una forma muy fuerte. Eso se llama innovación abierta. Lo que se conoce en inglés es Open Innovation y así se llama. Ese miedo a ocultar la idea ya no existe. O sea, ya todo está. Y la gente se junta en grupos diferentes para cómo podemos sacar algo diferente. Y obviamente quedo a la disposición del colegio. Primero las gracias por este espacio para ver si podemos colaborar con todas esas personas que tienen idea, pero que todavía no se han atrevido a pasar de la servilleta. Quedamos totalmente a la disposición de ustedes. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los colegas y a las colegas que se conectaron esta noche. Doctora Lam, doctora Stephanie Ceciliano, doctor Sainz y doctor Chavarria, que estuvo conectado también. A la doctora Yajaira Quesada, muchísimas gracias por todo el apoyo y el apoyo y el desarrollo y la implementación de este conversatorio. Quedamos entonces para vernos en un próximo encuentro y darle forma a esta idea. Estamos seguros que esto está cayendo en tierra fértil y nos vemos en el próximo conversatorio. Muy buenas noches a todos. Gracias por ser parte del cambio que el Colegio de Farmacéuticos está teniendo. La Junta Directiva bajo el liderazgo del doctor Santiago Rodríguez del año pasado y este año bajo el liderazgo de la doctora Liria Fonseca están impulsando y apoyando todo este tipo de acercamientos hacia el colegio precisamente para provocar cambios, ideas, networking entre el colegio y los colegios. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches.